Son muchas las leyendas y tradiciones de una ciudad, y en esta ocasión conoceremos de cerca uno de los cementerios más antiguos de la ciudad, el cementerio de Caima, en cuyas paredes se desarrolla una de las más particulares y curiosas tradiciones. Acompáñame a descubrirlo. ¿Qué es el cementerio más antiguo de la ciudad de Arequipa? En el medio de todas las casas, pero al momento de su reconstrucción, este fue hecho entre las chácaras y el campo, bajo la idea, claro está, de que esté lo más alejado de la ciudad. Como nos damos cuenta, el cementerio tiene un diseño bastante particular. Como pueden ver, nos encontramos este tipo de mausoleo, que tiene un estilo tipo capilla, en el cual, si se dan cuenta, en el medio hay un pequeño altar, como una especie de oratorio. También nos podemos dar cuenta que tiene un diseño hecho en base a sillar, que es una piedra volcánica característica acá de Arequipa, en Perú, que es una piedra blanca. Y miren ustedes, tiene un diseño bastante, bastante parecido a lo que sería una pequeña capilla. Y realmente es muy bonito, desde el punto de vista de la infraestructura. También otro punto importante a señalar es que el cementerio combina muy bien el tema de áreas verdes con el tema del sillar o de la piedra. Estéticamente es un cementerio, bueno, si cabe el término, agradable. Aquí, por ejemplo, encontramos otro mausoleo tipo capilla. No sé si el término es exactamente mausoleo, pero creo que es lo más parecido. Y como ustedes se dan cuenta, tiene el mismo diseño, donde hay un pequeño altar en el medio, con un oratorio. También, si ustedes se dan cuenta, acá hay un pequeño, o está la fecha, que es 1934, que indica casi 100 años de antigüedad. Y aquí también en el piso encontramos, miren ustedes, tumbas. Me imagino que por un tema de espacio ya han empezado a colocar tumbas en el piso, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, lo que sería la capilla, que yo imagino que en su mejor momento estaría decorado con alguna figura y algo más. Ahora está vacío, pero por el tema de antigüedad ya pues se entiende que no esté debidamente cuidado. Así que nada, vamos a seguir explorando el cementerio. Que repito, estéticamente no se ve tan mal, es un cementerio pequeño, eso sí que decirlo. Pero que el tema de que lo han manejado con áreas verdes lo hace, repito, estéticamente más agradable. Vamos aquí a seguir caminando, a ver qué es lo que encontramos. Algo que también llamó mi atención fue justamente esto. Es decir, cómo las casas aledañas tienen vista panorámica a todo el cementerio. Bueno, literalmente son vecinos del cementerio. Así que yo me imagino que esa vista debe ser bastante particular y más aún en la noche. Aunque también presumo que la gente ya debe estar acostumbrada. Pero aún así siempre hay, no sé, cierto temor, no sé cómo decirlo, de vivir literalmente al costado del cementerio y tener esa vista. Bueno, aquí, justo en este pabellón, les quiero mostrar el elemento artístico contemporáneo más importante del cementerio. Que es este famoso tallado. A ver, aquí me voy a dar la vuelta para que lo puedan ver en toda su plenitud. Y como se percatan, es un tallado de madera en todo este, bueno, este viejo árbol. Si se dan cuenta, está muy bien detallado. Es una escena que se llama La Piedad. Es el nombre que tiene esta escena. La cual, repito, han tallado en este viejo tronco. Es bastante grande. Yo calculo que tendrá unos dos metros y medio aproximadamente. Y repito, está muy bien trabajado, muy bien detallado. Se ve muy realista. Bueno, también hay que decirlo, da un poquito de miedo. De repente, si es que uno viniese en la noche solo, la imagen tendría más impacto. Pero realmente es muy hermoso. Y repito, es el elemento decorativo contemporáneo más importante de este cementerio. Aquí, como pueden ver, hace unas cuantas semanas hubo la intención de construir un nuevo pabellón. La gente del distrito se opuso rotundamente porque, obviamente, tenían que sacar los restos antiguos de, bueno, de la gente que está enterrada aquí. Entonces, hubo una protesta. Realmente, la gente no quiso que esto sucediese. Así que, se cancelaron estas obras. No se va a construir más. Aunque, es importante decir que el cementerio ya está a tope. Al inicio del video, les comenté que en este cementerio se lleva a cabo una tradición muy particular. Y es que, desde hace más de dos siglos a la fecha, se realiza la tradicional fiesta de las almas. Esta tradición consiste en escarbar en ciertos puntos del cementerio hasta encontrar huesos de las personas insepultas. Es decir, que no fueron sepultadas. Luego, son colocados en ataúdes que se cubren con pétalos de flores para luego ser llevados en procesión hasta un velatorio. Los huesos, en su mayoría cráneos, son velados para luego ser trasladados a la parroquia San Miguel Arcángel de Caima, donde se ofrece una misa para su descanso. Luego de ello, una vez más, en procesión, los huesos son llevados al cementerio, acompañado por un cortejo de ataúdes vacíos y músicos, para ser nuevamente sepultados en el llamado entierro de huesos. A raíz de esa tradición surgieron muchas leyendas, entre las cuales se dice que de vez en cuando, cerca a la medianoche, se logra ver o escuchar una procesión de personas que recorren las calles del distrito en dirección al cementerio, todas cantando o entonando oraciones, con velas en las manos y velos en sus rostros. Se le conoce como la procesión de las ánimas, y es una leyenda muy conocida en el distrito de Caima. Por ejemplo, estoy aquí en la parte, que les comentaba, que la parte casi en la fachada del cementerio, que veo que están los nichos más antiguos. Y en este caso, como se dan cuenta ustedes, aquí incluso ya se están deteriorando algunos nichos. Ya la entrada, digamos que ha dejado de estar totalmente tapada, y hasta uno podría de repente visualizar lo que hay adentro, que obviamente sería el cajón. Pero digamos que la parte más descuidada por un tema de antigüedad del cementerio. Aquí vemos igualmente otro caso, donde solamente hay una piedra que está tapando el nicho. Entonces, aparte que hay un olor bastante característico, un olor muy cargado se siente. Aquí vemos, por ejemplo, otro nicho también que está casi descubierto. Y vemos por ahí el cajón, pero creo que lo han usado como una especie de pequeño almacén. Algo así, pero creo que el cajón todavía se preserva. Pero es la parte más antigua, a menos lo que yo he visto en este recorrido pequeño, el cementerio. Y como les repito, incluso el olor que se sienta acá es un poquito cargado. Pero nada, creo que es la parte más antigua que he podido hallar el cementerio. Bueno, como se han dado cuenta chicos, este cementerio de Caima es mucho más pequeño que el cementerio de Pacheta. Yo diría que el cementerio de Pacheta es unas 10 veces más grande y más complejo porque tenía más secciones y demás. Pero aún así, el cementerio, a pesar de que no es tan grande, es muy ordenado, por así decirlo. La gran mayoría de estructuras son de sillar, lo que obviamente delata su antigüedad. Y a la par también, es un cementerio que tiene mucha tranquilidad. En todo el recorrido que he estado haciendo, no he encontrado casi a nadie. He estado totalmente solo por un buen rato. Recién hace unos minutos, ingresó un poco de gente. Pero en la casi media hora que he estado caminando por el cementerio, no me encontré a nadie. Lo cual me resultó muy curioso. Y nada, básicamente, esto ha sido el recorrido por el cementerio. Así que, ya está viendo un poquito más de su historia. A ver, y cuando también, porque me comentaron mucho eso en la caja de comentarios, diciendo que el más antiguo es el cementerio de Caima que es de La Pacheta. Sin embargo, al momento de hacer esta exploración, no he encontrado nichos o tumbas que sean muy antiguas. Lo más antiguo ha sido, creo que de 1920, 1915, 1910. Que es, en cambio, en La Pacheta he encontrado nichos o tumbas de 1915, etc. Entonces, yo diría, y lo voy a corroborar aquí, obviamente, un poco más investigando, que el más antiguo es el cementerio de La Pacheta. Así que, nada chicos, espero que les haya gustado este video. Por favor, dejen su like. Síganme, me ayuda muchísimo. Y nos vemos en una siguiente exploración. Gracias.